hoy les voy a hablar de todas las versiones de la pícara soñadora esta historia de abel santa cruz que escribió en los años 50 y que ustedes varias veces me la estuvieron pidiendo así que por eso hoy les quiero hablar de todas las versiones que tiene esta historia que primero fue una película y es una comedia romántica tipo las comedias románticas que hacen en eeuu que es mucho romance pero tiene sus toques de risa que te sacan una sonrisa no una carcajada porque no es una comedia como tal pero si tiene sus toques humorísticos que en la pícara soñadora son muy lindos son guiños muy interesantes por lo menos en la película argentina me la vi ayer y está muy muy buena de la versión telenovela recuerdo poco pero sé que me gustaba lo poco que vi así que vamos a conocer todas las versiones de esta gran historia de abel santa cruz la pícara soñadora en esta historia nos muestran una vendedora de una tienda que trabaja en la sección de juguetes y vive en la sección de muebles sin que nadie se dé cuenta sino simplemente su padrino que es el encargado de vigilar esta tienda una vez que cierra cuando la tienda cierra ella se va a dormir vive allí usa las cosas de la tienda y al día siguiente despierta como si nada y empieza a trabajar esta vendedora es una hermosa chica llamada silvia que estudia derecho y es muy buena en lo que estudia sabe mucho de leyes de propiedad pero no le alcanza el dinero para pagarse una vivienda porque además de pagarse los estudios le manda dinero a su familia en la provincia y entonces no le alcanza para pagarse un cuarto y mucho menos una casa y optó por vivir acá a escondidas por ser tan buena termina dándole alojamiento dentro de la tienda a una amiga que están buscando por haber robado un dinero esta chica robó dinero porque su bebé lo necesitaba entonces ella da asilo acá a la mujer y al niño sin siquiera hacer su casa hacer una tienda pero poco a poco va recibiendo a la gente que quiere acá a la par de esta situación ella conoce alfredo el hijo del dueño de la tienda pero ella no sabe quién es él queda muy atraído por ella y empieza a trabajar allí como un empleado común y corriente diciéndole que se llama pedro cáceres se relacionan cada vez más y van haciendo el amor entre ellos pero él será obligado por su padre a casarse con una mujer de su mismo nivel social pero obviamente él se opone a esto se opone a los designios de su padre y junto a su abuela que si lo apoya terminan yéndose a vivir a la tienda junto con silvia su amiga el bebé y el padrino y este padrino resulta ser el gran amor de la juventud de la abuela de alfredo aunque alfredo se va de su casa peleado con su papá en nochebuena le insiste a ellos que vayan a cenar con silvia y ellos aceptan cuando llegan a la tienda el padre se da cuenta que esa es su tienda pero alfredo le dice que haga como que si no vio nada y que disfrute de la dicha de él con la mujer que ama el señor al principio no quiere empieza a cenar pero con cierta molestia y termina conociendo a silvia termina viendo que es una chica buena y la acepta pero a mitad de la cena llega la policía interrumpe esta cena y se llevan a la chica amiga de silvia que está viviendo allí y que la acusaron de robo una vez en la jefatura una vez en la comisaría acá se dan cuenta que pero no se llama pedro sino que se llama alfredo y que es el hijo del dueño de la tienda silvia se siente usada que la engañaron que creyeron que era como una interesada y por eso le ocultaron su verdadero origen y se marcha corriendo pero luego alfredo la busca y se encuentran en la terraza de esta tienda y acá se dan un beso y termina la película esta historia fue llevada al cine en el año 1956 en argentina bajo el título de la pícara soñadora con mirtha legrán y alfredo halcón dirigida por ernesto arancibia y estrenada el 24 de mayo de ese mismo año argentina volvió a hacer esta historia pero ahora en formato telenovela en 1968 protagonizada por evangelina salazar y héctor biuche y emitida por el canal 11 méxico realizó su propia versión en 1991 conservando el mismo título la pícara soñadora y fue producida por valentín pinstein para televisa protagonizada por mariana levy y eduardo palomo contándonos esta historia en un total de 80 capítulos el canal sbt realizó una versión con el mismo título producida en el 2001 y protagonizada por bianca rinaldi la actriz que le dio vida a la inolvidable esclava isaura junto a petronio gontijo con un total de 95 episodios méxico volvió a adaptar esta historia en televisa en el año 2005 pero ahora fue dirigida a un público infantil bajo el título sueños y caramelos producida por carlos moreno y protagonizada por alessandra rosaldo y rené strickler contando su historia alrededor de 135 episodios esta fue la versión menos exitosa de la pícara soñadora porque cambiaron muchísimas cosas fue dirigida a un público infantil y esto no fue tan acertado al público infantil como que no le gustó esta historia no lograron atrapar al público y pasó desapercibida pero si ustedes vieron alguna de estas versiones de la pícara soñadora la película está acá en youtube si no la han visto mírenla porque está muy buena y comentenme acá cuál les parece mejor si alguna de las telenovelas o la película como les dije yo no me vi la telenovela completa pero me gustó sin embargo si me vi la película completa y me encantó está muy muy buena sin más me despido y ustedes comentenme acá todo lo que piensan sobre esta historia chau 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 Gracias por ver el video.